¡No se violan, no se matan! ¡Los niñas no se tocan, no se violan, no se matan! ¡Los niñas no se tocan, no se violan, no se matan! El ardiente y abrasivo sol del mediodía no fue impedimento para que personas de diversas universidades, instituciones y organizaciones caminaran en mitad del tráfico vehicular con pancartas sobre la avenida Roosevelt, expresando a viva voz su descontento e indignación, pues consideran que la justicia salvadoreña está favoreciendo al magistrado Jaime Escalante. Tiene injerencia y es protección, o sea, sus propios colegas lo están protegiendo, el sistema se presta para que no se proteja a la víctima en este caso, sino que se disminuya la responsabilidad de quien ha sido acusado y que es culpable. El magistrado fue acusado por el delito de agresión sexual en menor e incapaz en contra de una niña de 10 años. Posteriormente, la Cámara Primera de lo Penal estableció que no era un delito, sino una falta grave y fue sentenciado con arresto domiciliario, pues según afirman, al momento de tocar a la menor, esta se encontraba con ropa. Esta decisión por parte de la Cámara Penal ha despertado indignación a nivel nacional. La postura está apegada a lo de los demás compañeros que se están pronunciando, que creemos que tocar a una niña sí es delito, entonces nosotros nos sumamos porque se haga justicia en nuestro país, que la justicia sea aplicada de forma pareja y no que haya alguna forma de ayudar o de favorecer a personas que puedan tener cargos de alta injerencia. Su mayor preocupación, según manifiestan, es que esta acción por parte de la justicia salvadoreña pueda incitar a que más casos como este se den en el país, poniendo así en riesgo a los niños y niñas. Es que esa resolución marca un precedente, esa resolución abre una brecha muy grande de abusos, entonces cualquiera podría ampararse en una resolución como esa para poder cometer delitos y tener una salida tan fácil como esa. ¡No se tocan! 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 El salvador entero está indignado a que un señor solamente por tener un fuero, solamente por tener determinados cargos, no se le haga nada, o sea, no se le haga un juicio debido. Él está allá en su casita, ¿qué? Tomando café sin duda, ¿no? Bien tranquilo. Pero, ¿por qué la justicia calla? Así que nosotros, sección de psicología, se se presente para decir en mayúscula, tocar niña sí es delito. Esta es la primera marcha que se realiza en la ciudad migueleña. Por su parte, el magistrado Jaime Escalante se encuentra bajo arresto domiciliario. Sin embargo, este lunes la Fiscalía General de la República presentó un recurso de apelación para que el juicio, así como la sentencia del magistrado, sea repetido. Y de esa forma es como observamos diversas instituciones, organizaciones y universidades que salieron a la avenida Roosevelt de la ciudad de San Miguel para protestar sobre algo que consideran indignante y exigen a la justicia salvadoreña que sea parcial. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Michelle González. Gracias. Gracias. Gracias.